Yo venía de llevar un currículo al vivero, a Este Maní, y cuando yo venía, dos chamaquitos en un motor rojo, yo creo que era Fénix, dos chamaquitos jovencitos me dieron una patada y me apuntaron por ahí, y me tomaron del motor y me quitaron el dinero que yo cargaba ahí en teléfono. ¿Cuánto fue la suma que te quitaron? Como 4.700. ¿4.700? ¿Ellos te apuntaron en una pistola? Yo creo que sí, pero que no me di cuenta bien con el FOSGEO, yo sé que me dieron con algo por ahí que parecía como una... ¿Y a qué hora fue eso? Como a las 4.20 más o menos. ¿4.20 de la tarde? Ajá. ¿En esa pista? Ajá. ¿Para eso fue algo rápido? Rápido. Ellos bajaron para abajo, entonces yo me paré del motor como pude, lo seguí, y dieron la vuelta frente a la gama y subieron para acá para hacer un recibo de mi cariño. ¿Cuánto traen ellos? Dos. ¿Estaban en el paro de ellos? Yo creo que sí, porque yo sentí algo duro cuando me apuntaron, cuando me dieron la pata que me apuntaron en el suelo. Yo cargaba el teléfono ahí y ellos me lo sacaron de ahí junto con el monedero. ¿Y nadie acudió a... No, yo salí boceando y salió el muchacho del frente, de la gomera, y los muchachos se quedaron mirando de la cosa de gama y ellos aceleraron el motor de a todos. ¿En un C.J. iban ellos? No, en un F.N. ¿A qué hora fue eso? A las 4.20 más o menos. ¿Primera vez que te pasa eso? Sí. No.